En relación a las afectaciones derivadas de las fuertes lluvias del día de ayer, decirles a aquellas personas que se vieron muy afectadas en sus casas, con sus vehículos, por las inundaciones que se presentaron ayer por el nivel de agua que cayó, decirles que la Secretaría de Bienestar va a estarlos atendiendo, va a realizar un censo en todas estas colonias. El INIFE desde el día de ayer, no en todas las regiones del estado pudieron entrar a inspeccionar nuestras escuelitas porque se encontraba la lluvia, entonces hoy se ha reiniciado el trabajo ya en todo el estado y pues sí, debo de decirles que la afectación es mucha con las escuelas. Ya está INIFE y se está desarrollando también ya el plan presupuestal que se va a requerir para atender todas estas necesidades en cuanto a la infraestructura educativa. Como gobierno estatal, no vamos a dejar solos a los ayuntamientos. Desde el inicio pedí que nos coordináramos con todos ellos en base a sus necesidades, en lo particular y bueno, trabajar para atenderlas. y se encuentran trabajando al mismo tiempo las secretarías de infraestructura, del agua y de bienestar para atender a la población más afectada.